Este 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Diabetes. La finalidad de esta fecha en el calendario tiene el objetivo de concientizar a la población sobre su alimentación y sobre los daños que causa el exceso de azúcar en el cuerpo. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México, hasta 2022 se incrementó la prevalencia de esta enfermedad en más del 6%. Este estudio revela que dos de cada diez personas son pacientes diabéticos y muchos de ellos no lo saben. En Coahuila, de acuerdo al Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, hasta el segundo semestre se habían detectado 727 casos de personas que en 2024 han debutado con esta enfermedad. Aunque la mayoría de los casos, las edades en las que se detecta este padecimiento son en personas mayores de 60 a 64, cada vez son más las detecciones en adultos jóvenes a partir de los 20 años. Además de que el Boletín Epidemiológico muestra que esta enfermedad afecta más a las mujeres que a los hombres, ya que en el último trimestre el 48.19% de los casos correspondió al sexo masculino, mientras que el 51.81% fueron mujeres. Este padecimiento se caracteriza por elevación de los niveles de glucosa y existen diferentes tipos, como explicó el endocrinólogo Mario Alberto Santana. ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes mellitus es una enfermedad que se caracteriza porque presentamos niveles elevados de glucosa y el trasfondo de esta elevación de la glucosa principal o de forma general se enfoca en una disfunción de la insulina, es decir, que no haga efecto en la insulina o que no tengamos insulina en el organismo. Y es así que existen diferentes tipos de diabetes. Desafortunadamente, la diabetes mellitus no siempre o en etapas muy tempranas no da síntomas. Son los síntomas clásicos, que es mucha hambre, mucha sed, muchas ganas de comer. Existen al menos 20 tipos de diabetes. Sin embargo, las más comunes son las diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y gestacional, las cuales pueden ser detectadas a través de exámenes de sangre, donde la medición de la glucosa supera el 6.5 del índice porcentual que arrojan estos estudios. En comparación con años anteriores, durante el 2022, se observó un notable incremento en el número de casos, superando los 3.000. Se estima que este aumento se debió a las precauciones implementadas por la comunidad en respuesta al COVID-19. Sin embargo, en los años posteriores, el número ha ido disminuyendo progresivamente. En los últimos años, se ha reportado un incremento notable en los casos de diabetes tipo 2 entre jóvenes de 20 a 29 años, que ha crecido aproximadamente un 10% desde el 2021, situación que requiere de un cambio en los hábitos de salud de este grupo. Como parte de los tratamientos, se encuentra la mejora de los hábitos alimenticios, ya que al menos el 75% de las personas en el país son sedentarias, lo que no contribuye a mejorar nuestra calidad de vida, como explicó el endocrinólogo. ¿Pero qué se recomienda? Bueno, se recomienda alcanzar un peso, si bien no ideal, un peso ajustado a nuestras necesidades. Una reducción de peso del 10%, del 7%, incluso logra mejorías bastante notorias en el control de la diabetes. Hay algunos estudios en donde se puede remitir la diabetes. Antes se consideraba como una enfermedad crónica, degenerativa. Actualmente sabemos que pueden tener un curso mejor con una pérdida de peso de cerca de 12 kilos. En algunos estudios, 14 kilos, se ha visto que hasta el 70% de los pacientes pueden remitir, es decir, estar sin toma de medicamentos para diabetes. No utilizamos la palabra curación, porque da una falsa sensación de que ya no nos va a volver a dar, pero la verdad es que podemos tener una vida plena con un estilo de vida saludable. A una edad muy temprana, Francisco Sebastián Salazar comenzó a experimentar malestares en su cuerpo, lo que trajo consigo diversas complicaciones en su organismo, llevándolo a eliminar el azúcar y la sal de su alimentación. Al experimentar con los nutrientes y mejorar su calidad de vida, creó su marca Healthy 190, que se dedica a ofrecer productos saludables libres de azúcar para disfrutar de la vida degustando aperitivos en una versión mejorada. Yo no me quité de mis antojos, fíjate que yo soy una persona muy antojada. Me gustaba mucho que los gancitos, que una coca. Entonces dije, bueno, pues todo esto lo puedo crear en versión saludable. Entonces yo empecé a crear mi propio gancito, incluso mi propia salsa para mis doritos, porque hice unos doritos a base de amaranto. Entonces, te digo, solamente es cambiar la alimentación, si se puede. Yo lo logré. O sea, si yo lo logré cambiar mi alimentación y que mi presión se establezca, yo digo que tú también lo puedes lograr, porque la verdad es muy difícil que te diagnostiquen una enfermedad y de la noche a la mañana no sabes ni qué consumir, ni qué tomar, ni qué comer. El azúcar, lejos de proporcionar beneficios, produce grandes estragos. Estudios recientes del Centro de Investigación en Nutrición y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León mencionan que el consumo excesivo de azúcar, además de diabetes, caries y enfermedades cardiovasculares, puede traer consigo problemas de Alzheimer. Por lo tanto, es necesario mejorar la alimentación acercándose a nutrientes a base de semillas y plantas, lo que a su vez permitirá tener una mejor calidad de vida, como mencionó Francisco Sebastián. Fíjate que no hay alimentos para personas con diabetes ni hipertensión. Es muy arriesgado decir que hay alimentos específicamente para ellos, pero sí hay alimentos que nos ayudan a que no se eleven nuestros niveles de glucosa, depresión, colesterol. Entonces, solamente es balancear nuestra alimentación. También tenemos lo que es doritos, una versión de doritos saludable, a base de amaranto. Tenemos lo que es pizza saludable, sin harina. Te digo, no contiene nada de harina, nada de azúcar. Todo esto es a base de plantas, de almendra, de coco, de avena, de linaza, y todo esto para hacer estos ricos postres. La llegada de nuevas tecnologías ha permitido que los medicamentos sean más eficientes, contribuyendo a una disminución de problemas renales y cardiovasculares. En el futuro, se espera el desarrollo de insulina inteligente, que detecte los niveles de glucosa en el cuerpo, similar a cómo funcionan los sensores de los teléfonos inteligentes. Esto podría mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, es fundamental enfatizar que la prevención es primordial, ya que un paciente puede gastar hasta 4 mil pesos al mes en tratamientos, además de enfrentar costos adicionales por otras enfermedades relacionadas con la diabetes. Si bien los gastos en tratamientos son considerables, las complicaciones que pueden surgir son aún más costosas. Por ello, invertir en la prevención y en una atención adecuada es la clave para mejorar la salud a largo plazo, como mencionó el médico Mario Alberto Santana. En promedio, el costo, cuando nos basamos en la atención de la glucosa, en promedio puede ir desde los 500 pesos hasta unos 4 mil, 5 mil pesos al mes. Sin embargo, el paciente que padece y vive con diabetes, muchas de las veces tiene otras comorbilidades, como dislipidemia, alteración en colesterol, que hay que ser heridos, sobrepeso, obesidad e hipertensión, cerca de un 50-60%, por lo que hay que agregar otros medicamentos que nos ayuden a mejorar estas comorbilidades para reducir el riesgo de muerte y el riesgo de complicaciones. Pero siempre es mejor invertir en salud antes de que se presenten las complicaciones. Las complicaciones son mucho más caras que el tratamiento en sí. Complicaciones como neuropatía diabética, amputaciones, enfermedad renal crónica con requerimiento de diálisis peritoneal, hemodiálisis, infarto rudo a miocardio con dependencia, incluso que tengas que jubilar porque ya no puedes laburar. Esta enfermedad no hace distinción de personas, puede dar a cualquier edad y en cualquier etapa. Sin embargo, es importante alimentarnos de una manera sana y equilibrada para llegar a una edad avanzada de manera óptima. Para Enlace 13, reportó Denisa Maniego.